Con el fin de ver una sonrisa en los rostros de los pequeños en esta Navidad, es que por segundo año consecutivo la Municipalidad de Pérez Celedón realiza una campaña para recoger regalos. El lema de esta actividad es la sonrisa de un niño es el mejor regalo de amor. La idea es entregar más de 500 regalos a muchos pequeños que ya están seleccionados por la colaboración de los síndicos y de representantes de las asociaciones de desarrollo. Una empresa nos regaló 200 que los hicieron entregados ellos ayer personalmente en dos comunidades que son oratorio y parte de los dos imbos y otro grupito ahí, ¿verdad? Entonces ya esos están entregados, nosotros los que vamos a entregar, el grupo de nosotros, nosotros pedimos listas con edad y con sexo para buscarle el juguetito lo más apropiado a la edad del niño y a si es niño o niña, ¿verdad? Entonces eso los vamos a estar entregando próximamente por medio de un grupo se va a entregar por la asociación de desarrollo y otros, algunos otros por unos síndicos que ya con tiempo nos pidieron desde hace mucho rato porque desde junio estamos recibiendo solicitudes. En la vicealcaldía reciben muchas visitas de personas que presentan casos de manera individual, pero esto lo trabajan con los dirigentes. Y así es que ahora llega mucha gente a nivel individual que les regalemos juguetes y eso hasta ahora no ha sido la metodología que tenemos porque entonces sería una fila increíble y esos niños pueden ir a pedir a otros lugares y a otros y no sabríamos tampoco si son los que más necesidad tienen. Entonces nos valemos de gente que las comunidades conocen para poder hacer que los juguetes lleguen a los niños que realmente tienen menos posibilidades de tener un regalo en Navidad. Con la realización de la carrera infantil como parte del Festival Luces del Valle, se solicitó a la población que como inscripción donaran juguetes para niños y niñas. Solo en ese proceso lograron unos 250. Además colocaron una caja para que las personas quienes quieran donar lo puedan hacer. Esta aún está ubicada cerca de las cajas recaudadoras. La primera base de los juguetes los conseguimos a través de la carrera infantil, que es ahora el sábado. La inscripción es un juguete y este año tuvimos 250 cupones. Entonces tenemos 250 garantizados con ese sistema, ¿verdad? Y creemos que ayer conseguimos quizás casi lo mismo o tal vez más de esta cantidad, ¿verdad? Entonces yo calculo que las listas están completas, se van a poder cumplir las listas que nos mandaron, que nos solicitaron y como les digo, si eventualmente sobrase alguno, igualmente lo vamos a hacer con otras comunidades que no nos pidieron pero que sí sabemos que tienen necesidades. La intención es beneficiar a los pequeños que son de escasos recursos económicos. Pero tendríamos que conseguir una comunidad que no tenga muchos niños porque si sobran son muy poquitos, ¿verdad? Ahí tendríamos que ver. La tónica más o menos que hemos venido siguiendo es que el año pasado vimos a unas comunidades, este año damos a otras, el año que viene buscaremos otras, para no ser solo una comunidad, para que la gente sienta que hemos ido repartiendo por los distintos lugares o distritos, ¿verdad? Que tratamos de llegar a la mayor cantidad de comunidades. Cabe indicar que en este proyecto contaron con el apoyo de las instituciones que forman parte del subsistema local de la niñez y la adolescencia del cantón, como son la misma municipalidad, el Ministerio de Salud, el Patronato Nacional de la Infancia, el Consejo Participativo y la Cruz Roja.